Si sabe como es la vuelta viejo rock Claro parcerito, aca con plata hacemos lo que nos da la gana La fama, los carros, las mujeres Y todo, yo le hago lo que me de la gana Compro aviones, arreglo todo lo que pasa en mi país Si o no, el mic paga hermano Si Yo, yo, plata, sexo, casino, que opinión, sino latino Quiere chino, vino fino, gozar como hay pa chino Carro, el hubo uno, cada semana te juro Puro oro de duro, churro, te llaman papi yolo Imagínate que de pobre te vuelva rico Que tenga el mundo a sus pies, sueñé cuando era chico Digo, palas de sigo, giro por avenidas de la vida La suerte sale como lotería Yo quería ser un hombre sin vicio, más sencillo Pero el sistema en el cual vivo, mis sueños pilló Si yo pudiera cambiar el mundo a mi manera Sin clases sociales, ni razas, una sola bandera Pagaría las deudas externas de mi patria Y de todo, América Latina, del globo Más, no daría nada al pisco, ni al Estado Ni ostentado, pago mis gastos y chao Bancos en Suiza, tratos de millonarios Salarios sagrados, tantos sueños realizados Que muero suyados, si el rap paga Sigo en su saga, no es plaga El hip hop me trama Fuama, glamu, tai chi Bama, full damas, palmas Seguro llamas, glamas Mi nombre por las grandes avenidas Este modo es, para mi la vuelta es mia Pana, busco plata Pero nunca vendo mi alma Pana, busco plata Lugos, carros, estrellas y mujeres bellas Botellas de marca, aquellas canciones Prebellas con caleñas Yo quiero un je privado Viajar a todo lado Bailar en playas y tener el mundo apoderado Para comprar mansiones Regalárselo a los pobres Sin razones, con dones Para mejor educaciones Ser el roo y ju colombiano Robar al gobierno Y a los que no tienen Dale la mano, hermano Saunas, jacuzzis, champañas Con hola y luz y joyas y rubis Producir y pronto salen en las nubis Ser el más elegante Con oro y diamantes Amantes, cine y plata Smoking y blancos guantes Burbujas, menjusos, lejos Vimos monteros Con cuadros de botero Oye primero y empece de cero Mucho dinero España, Alemania, París Con finca raíz Para tener la familia feliz Dueños de haciendas Almacenes y tiendas Comprendas, gozosas Entiendas, cuando hay billetes Pues tenga Es saber la hacer Aprovechar placer Poner empeño Y lograr el poder They can't hang with the stees We put niggas on their knees If they won't approach us Hispanos We got that shit under control Fuck that Fuck that Pana, busco plata Give, 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 give Get money Pero nunca vendo mi alma Pana, busco plata Give, 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 give Get money Pero nunca vendo mi alma Pana, busco plata ¡Gracias!